... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Lastra y estoy súper contento de formar parte del segundo desfile inclusivo que se realiza en la Municipalidad de Itacura por Corona. Estoy muy contento de que se normalice mucho más el tema de la inclusión y también la gente que quiera formar parte de ello. Así que muchas gracias y nos vemos en lo que será el desfile número 2. Hoy es el segundo año consecutivo de este gran desfile inclusivo que organiza Corona en conjunto con la Municipalidad de Itacura que tuvo una gran convocatoria y por supuesto la gran puesta en escena que acabamos de ver. La ropa no tiene etiquetas y las personas tampoco. Y si tú quieres lucir de manera increíble solamente depende de ti. Así que ya lo sabes, lo mejor no tiene Corona y está motivándote para que tú también te atrevas a mostrarte como a ti te gusta. Hola, soy la Coti y me voy feliz de este desfile. Muchas gracias por invitarme y por trabajar en estas instancias de inclusión. Gracias. 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 Gracias.